Y este último disco, que también tiene que ver con todo lo relacionado con la música, son los 50 años, pero yo hice de 40 años, hice de 50 años y de 60 años. Hice cuatro discos allá en la universidad también, pagados por ellos. Entonces, que ahí haga dulce y marzalao, eso es un tema mío, una cumbia. Mi promesa, la baquería, temas ya conocidos, mi cabaña, el golpe de carnaval, letra mía, y sí, la música del folclor, aires venezolano, un nuevo amor también, un tema mío, danza nocturna, tema mío. Entonces, tenemos ahí, pues... Cuando todavía se podía grabar en este formato de discos de acetato. Cosa que ya, hoy en día, ya ni siquiera el CD, pues ya todo está desapareciendo, los fonogramas. Pero el non-play ha regresado. Sí, ha regresado, pero es un poco costoso, ya todo el mundo... Música en Brasil era, música yanqui, música rock, y todas esas cosas. Sí, el vinilo ha regresado, amigos, pero todo el mundo no tiene reproductor, y es costoso, y bueno, esto también, para almacenar eso, hoy en día que vivimos en casitas de fósforo, no sé, entonces almacenar esto, pero para los coleccionistas, bueno, vale la pena. Sigamos. Bueno, un, un, una, esta que está el maestro Rafael Campo Miranda, que todavía... Bueno, entonces le pasamos a la sección de fotografías. No, no, no sé, que me falta el libro, porque la que quede, la que quede todo igual que José. Bueno. Entonces, esto es con relación a la Sonora Matancera, que cumple los 100 años, estuve allá, José también fue. Los cumplió este año, ¿no? Sí, cumplió este año. El 20, 24 de enero. Y entonces, este es el director de la Sonora Matancera actual, Javier Vázquez, Javier Vázquez, y me acompaña, me acompañó, él fue el creador, hizo los arreglos de los aretes de la luna, y ahí me acompaña los aretes de la luna. Los aretes. Sí, sí. Y aquí, cuando me hacen una condecoración, en la Corporación Sonora Matancera. En Medellín. En Medellín. Entonces, ¿ustedes pertenecen a esta asociación? ¿Desde qué año pertenecen ahí? Pues yo tengo, con José tenemos 28 años de estar ahí. O sea, que ustedes son socios de esta... No, ya había, ya había... ¿Ya eso existía? Ya existía, sí. Bueno, pero, un paréntesis aquí, ustedes, eso, brevemente, ¿en qué consiste esta asociación? De Sonora Matancera, en Medellín. En que nos reunimos los que nos gusta mucho la Sonora Matancera, no como un grupo más, sino como un grupo especial que merece... Sí, sí. Y entonces, películas y todo. Aprovechamos la celebración en una semana o menos de una semana para oír conferencias con respecto a la Sonora Matancera o con respecto a cualquier otro grupo que puede ser, por ejemplo, música venezolana, boleros, Alfredo Sadel, fruco, lo que sea. Es decir, no se limita única y exclusivamente a los cantantes e intérpretes de la Sonora Matancera, sino pues que es bastante amplio. Este año, por ejemplo, fuimos para la celebración de los 100 años. Con esta celebración de los 100 años, pues, lógicamente, se habló de la sonora, ¿no? Pero también se habló, por ejemplo, de las mujeres que han cantado con la Sonora Matancera. Se habló... Como un encuentro, ¿no? Exactamente. De melómanos, de... Sí, exactamente. Y ahí, entonces, comparten, hacen conferencias y todo eso, ¿no? De todos los países y todo. Se resalta la vida, la trayectoria de la Sonora Matancera. Y ustedes hacen parte de esta... Y son socios de ahí. Sí, somos socios. Y eso se hace cada... Agosto. Ah, en la Feria de las Flores. Sí, pero ahora la rodaron a septiembre, porque la Feria de las Flores siempre incomodaba un poco. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Bueno, sí. Y sigamos, entonces... Sí, ya te voy a terminar. Mira, esto, verdad, no traje la carátula porque no la encontré, Rolni con los Aragones. Somos muy amigos de los de Aragón. De Cuba. Sí, y entrevisté a Celso Valdés, que hace poquito murió. Ya tenía más de 80 años. Aquí ellos me acompañaron, grabé todo este disco. Rolni Portacio, grabación en casa. Celso Valdés, Rafaelito Lai. Sí, no encontré la foto. Son siempre inquietos grabando música colombiana. Y yo también había querido alguna vez grabar como en estilo sinfónico. Entonces con Oscar Benavides conformamos ahí un grupo de cornos. Y me acompañaron unos cuatro temas. Y finalmente, los documentos, este libro se titula Riqueza Literaria y Documental de Viajes Musicales. Rolni Rosendo Portacio Contalbo. Entonces, bien, esto es para mí, ¿no? Esto es cuando me inicié. Esto no se ha publicado. No se ha publicado. ¿Qué hay aquí, Rolni? ¿Qué encontramos acá? Aquí estoy con mis inicios en la música. Aquí me acompaña la orquesta de Lucho Rodríguez. Lucho Rodríguez Moreno, de los hermanos Rodríguez, de Tomasito, de Pompilio, quienes fueron prácticamente la génesis de la orquesta de Pacho Galán. Y este sí, y este es en el Hotel del Prado. Maestro Rolni, cuéntenos de qué trata este texto. Este texto trata desde mis inicios prácticamente en la música, tanto a nivel colegio, a nivel universidad y a nivel profesional. Listo. Sí, entonces, ¿qué hay acá? ¿Qué encontramos? Aquí, por ejemplo, es la orquesta de Lucho Rodríguez acompañándome en el Hotel del Prado. Lucho Rodríguez Moreno, de los hermanos Morenos. De los hermanos Morenos, sí, de Pompilio y de Tomasito. En Barranquilla, esto fue en Barranquilla. En Barranquilla. Entonces, esto me lo escribe Ernesto Macaulán Ocío. Sí. Y aquí, por ejemplo, es cuando yo estudiaba en la Academia Luzá Calvo, Rupo Sánchez, René Devia, teníamos un grupo y nos presentábamos mucho en la televisión. En la media torta. A mí me enseñaron allá Arpa, Cuatro, Capachos. Y sí, aquí, mire, Artes y Artistas, cuando hicimos el primer disco con el grupo, aquí en el bus de La Nacional para viajar a otros lados, el Carné de la Coral. Bueno, una cantidad de cosas. Todo eso está relacionado con música. Sí, sí, todo eso está relacionado conmigo. Una cosa... ¿Esto fue el Carnaval de Bogotá? Ahí está, Tatu. Ah, sí, 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 Carnaval de Bogotá. Sí, no es que se ve. Y aquí trabajé también en la Universidad Nacional, fui profesor de ahí, en el bachillerato, Instituto de Aplicación Pedagógica, se llama Universidad Nacional de Colombia Ciencias de Educación. Entonces, ahí fui profesor. Y bueno, todo lo que aquí con Delia, allá en la media torta, Sonia, Delia, sí, panel de Colombia. Mira, yendo al Mono Núñez. Y en el Mono Núñez me dieron esta Fundación Pro Música Nacional de Ginebra, organizadora del 15 Festival Nacional Mono Núñez, primer concurso de intérprete de música andina de Colombia, confiere alma universitaria, diploma de participación, conjunto instrumental. Se lo dirigía yo, me lo firmó Benigno Núñez. Mono Núñez. El Mono Núñez. Muy bien, muy bien. Sí. ¿Sigamos? Sí. ¿Estamos haciendo un resumen? Sí. Cuando murió Arnulfo Briceño, que fuimos muy grandes amigos. Aquí está. Sí. María Varilla, Alberto Fernández, que también en la media torta actuamos juntos. Míralo aquí. Sí. Lucho, cuando murió Lucho, Carlos Julio Ramírez. Hay un Matilde Díaz cantando conmigo. Había querido ser famoso sin salir de Colombia, dijo Nelson Pinedo. Y bueno, los viajes que he hecho a China, a Japón. Eso es lo que me ha servido mucho en la música, porque he viajado bastante. Y de todo eso hay documentos, ¿no? No es cualquier cosa. De todo eso hay una cantidad de documentos. El maestro Camachicano. Un programa que hice de Benny Moré allá en Los Búhos. Aquí salimos nosotros en Los Búhos, ¿no? Sí. Por ahí. Por la Expresión Caribe, ¿no? Ah, mírate, aquí está todo. ¿Quién más? ¿Ese es el grupo de Expresión Caribe? Ah, no. ¿Esto fue el Carnaval de Bogotá? El Carnaval de Bogotá, sí. Sí, 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 sí. Sí. El maestro. Esto lo escribo yo. Sí, oh, sí. Sí, también. ¿Para periódicos también así? Sí, todo bastante. Escribí como alrededor de más de 15 años, 20 años escribí en el Heraldo. Pero ya últimamente no. Ah, no. Mira, Miguel Granado, Sargona. Esto es allá en la televisión, allá en Japón. No, es una cuestión muy bella de todo lo que se hace. Al maestro, el de la esquina del movimiento, Zenén Suárez, sí. El viejo también. Este me escribió una vez un dato muy bonito. Ahorita lo vemos Lucho Bermúdez allá en Bañándose. Es un programa que hice también para un colegio. Me pagaron muy bien. Bueno, Gloria María. Todo lo bueno que... Bueno, creo que ustedes tienen un historial muy largo en la música. Mira aquí, acrosa a él. Sí. Mira todo eso. ¿Octor Uyoke? Sí, aquí los libros de Ronnie Portasiya, Toru Uyoke, te lo escribió Pablo Mauri, creo que lo conociste. Sí, sí. Mira, Tito Gómez también. Fuimos muy grandes amigos. Y para Ronnie, con afecto y cariño, su amigo Tito Gómez, este también, Juancho Vargas, chévere. Todo el mundo, eso es lo que hay, es muchos recuerdos lindos. No todo el mundo se da la tarea de recopilar eso. Sí, sí. Aquí, por ejemplo, esto me lo escribió el maestro Juan Vicente, con especial cariño, Juan Vicente Torrealba. Para Ronnie, aquí en la televisión haciendo Ato Canaguay. Ah, una telenovela, ¿no? Sí, la telenovela. Ahí estamos con el grupo Arnold Fabriceño, allá en Medellín, contigo. Ah, bueno, ese día tú no pudiste ir. ¿Este es señor Marcote? Marcote, no, este es, este es, ¿qué? ¿Marcote? No, 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 ese es Marcel, ese fue el que escribió lo de azúcar. Ah, se parece a Marcote de Marcelo. Sí, sí, sí. Entonces, la importancia de la música en la enseñanza universitaria, tú me lo publicaron. Ajá. Sí, es una cosa en la media torta, ¿eh? Sí. Y yo llevaba mi grupo también allá, me lo contrataban, mi grupo de danza, ¿no? Porque ahí, esta cosa para hacerla, no, eso no lo hace cualquiera. Sí. Mira, eso sí lo armé yo porque ya este hombre había muerto, pero entonces había un negrito parecido. Ah, ok. Y yo que me puso la garra. El rey del porro de Carlos Meyers. Este sí es él, ¿no? Sí. Sí. Y aquí con toda la gente, ¿no? Ajá. Aquí, espérate, bonita está. Este es en Cuba, ¿sí? Aquí está señalado todo lo que hay ahí, ¿no? Sí. Y en este barrio vivimos, ahí también vivía Adolfo Echeverría, Nelson Pinedo vivía más adelante. Es un buen barrio, lindísimo para nosotros. Mira aquí con Juan Harvey y el trullo. Yo creo que sí, aquí con Cañavera. Eugenio Cañavera. Juan Eugenio Cañavera, sí. Allá en Cuba, voy cantando allá en Cuba con ese grupo. Me acompañó y quería que me quedara. Sí. Bueno, nos podíamos quedar aquí. Ese es el Carnaval de Bogotá también. Sí, 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 el Carnaval de Bogotá. Con la Zodiscol. Sí. No, hay una cantidad de recuerdos que... Sí. Sí, en la televisión. Ese reemplazó al otro que ya se tuvieron que ir. Hubo reemplazos. Entonces... Olguita Fuentes. Olguita Fuentes. Juan Chesquivel, ¿no? Lo que hay es cosa muy linda. Lindo para quedarse ahí embelesado. ¿Esto no se ha publicado? Nada. Nada, nada. Yo les dije allá a la gente, pero no, la gente es como, no sé, temerosa. Y tienen razón, ¿no? Uno, así como hace José, José no se puso a estar rogándole a nadie. Él llegó y con la plata que tenía, hizo sus libros y sacó algo de la plata. No lo sacó todo, pero sacó. Entonces, mira, este es el viejo, este, Mayes Moulson, ¿ves? En el cementerio, sí, ya murió. Entonces, mira, al ladito, Nelson Pinedo, con ladito, Nelson Pinedo ahí conmigo. Yo arroyo también está por aquí en una... Ah, mira, este fue uno de los primeros cantantes que tuvo la sonora, mira, estos dos. Este es, el papá es el apellido de papá, es Portasi, el otro, ¿cómo es el otro apellido? ¿Eh? ¿De papá? Pérez. Pérez, Eugenio Pérez, este fue el primer cantante que tuvo la sonora y mira. Y lo fui a visitar allá en Matanza, este es el otro cantante, Manolo Barquín. Mira, este es hijo de Pedro Naibe y este es Carlos Melo. Fuimos con él. Fueron varias veces a Cuba, ¿no? Sí. No, hermano, eso ya te dejo ahí. Y mira, esto me lo escribió Orobio, dice, para Rosny Portasio que conoce más que yo con amistad, él y Orobio. Qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, pues, amigos, pocas personas se dan, o artistas, cantantes. Esto también lo... Espérate un momentito, Mañi. No, seguimos, sí, pero quiero resaltar que esto no lo hace todo. Claro. Recopilar esto, ¿cuántos años habrá aquí de recopilación? Uy, hermano, por lo menos más de 50. Bueno, no todo el mundo tiene esa disciplina. Más de 50, sí. De recopilar sus... Sí, pues eso, digamos que esa es su trayectoria. Sí, 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 sí. Entonces, vale la pena si alguien quiera publicar esto. Ojalá. Y si no lo hace, yo me canto con tenerlo. Bueno, ¿qué es? No.